¡Hola! ¿Sabías que el petróleo lo extraemos del mar desde plataformas petroleras para luego transportarlo en grandes barcos tanque hasta la refinería, donde es convertido en gasolina y otros productos? De la refinería, la gasolina es distribuida por un convoy de camiones a miles de gasolineras en todo el país. El costo de la gasolina en México es de menos de 10 pesos por litro. Como automovilista puedo entender este precio. Después de todo, en otros países cuesta de dos a tres veces más caro. A un lado de la gasolinera hay una tienda donde un litro de agua embotellada también cuesta alrededor de 10 pesos. Como madre de dos niños simplemente no puedo entender cómo este litro de agua puede costar tanto. Pero gracias a la iniciativa Agua para la Educación ya no tendré que pagar estas cantidades exorbitantes ya que muy pronto mis hijos estarán recibiendo en la escuela amplias dotaciones de excelente agua purificada por sólo 5 centavos por litro. Esto es 200 veces más barato que las botellas de agua en la tienda. ¿Necesito decir más? Cada familia con hijos en escuelas públicas debería apoyar esta iniciativa y su amplia gama de soluciones vitales tanto sociales como económicas.